Aquí en la huella de Serengui se realiza dentro de algunos minutos nada más una actividad en el marco de la Coordinadora A que va a contar con la presencia de la precandidata frente a Ampliza a la Presidencia de la República, Carolina Cose. Quiero empezar porque estábamos escuchando recién en el informativo todo lo relacionado con este trágico suceso allí en el barrio Casabó. Buenas noches, Cose, gracias por recibirnos. Entonces quisiera comenzar, si me permite, por este tema que a todos nos ha angustiado bastante, ¿verdad? La muerte del niño de 11 años. Sí, un tema trágico y un tema que no tenemos que naturalizar, ¿verdad? Aunque suena monstruoso esto de naturalizar un hecho así pero lo que es más grave me parece es que la sociedad uruguaya empieza a acostumbrarse a hechos de este tipo. Verdaderamente estamos en una situación de violencia y de seguridad como nunca antes habíamos visto y nos tenemos que hacer preguntas. Esto no lo va a solucionar una persona, no lo va a solucionar un partido, no va a haber una receta mágica. Ahora, nosotros hemos recogido la preocupación de seguridad y lo que creemos que es necesario es una estrategia. Necesitamos una estrategia y la estrategia pasa por disminuir la violencia, disminuir la desigualdad y aumentar la convivencia. Y a la policía no la podemos dejar sola porque, ¿qué pasa? Cuando el Estado se retira de los territorios, entonces toda la responsabilidad de mantener la seguridad pasa a ser de un solo actor. En realidad, y por eso es tan importante que el Estado esté y por eso es importante tener una estrategia. El hecho es realmente terrible, angustiante, porque no solo fue un niño de 11 años, también había uno adolescente de 17 años, otro de 18, muy jóvenes, con toda la vida por delante. Verdaderamente lamentable. No nos acostumbremos a esto, no nos conformemos, y pensemos no en una solución, no en una acción, sino en una estrategia que tenemos que llevar adelante entre todas y todos los uruguayos. Usted hablaba recién de la violencia. Mucha de esta violencia se relaciona con las bandas narco en los barrios, ¿verdad? ¿Cómo es posible reducir la violencia mientras a la vez se combate al narcotráfico? Bueno, por lo pronto hay que tener un combate frontal contra el lavado de activos, que es el núcleo del negocio del narcotráfico, ¿verdad? Porque con todo el dinero que hacen, tienen que lavar ese dinero para poder procesarlo. Bueno, para empezar, lo que hemos propuesto en el Plan País es restituir y mejorar todos los controles contra el lavado de activos. Y lo segundo es tener una atención a las adicciones, que la gente no tenga que hacer una peregrinación para lograr atender alguna adicción. Lo que estamos planteando en el Plan País es una unificación de puertas de entrada, que no haya una puerta equivocada. O sea, si tú llegás con un problema de adicción o a Almides o a Ace o a Renadro, que todas esas puertas estén capacitadas para atenderte o para dirigirte. Entonces, ahí hay, por ejemplo, dos grandes medidas que tienen que ver con esto, ¿verdad? Y no retirarse de los lugares. Si yo cierro una policlínica, si las personas que tienen que atender el desarrollo social no están en el lugar, si a los docentes los dejamos solos atendiendo los temas de salud mental, de depresión y de violencia, no se puede. Tenemos que estar, el Estado tiene que estar presente de manera articulada, eficiente. Son muchas acciones simultáneas que tenemos que dar y son urgentes. Hay que darlas de manera inmediata. Cuanto antes, mejor.